Hola amigos robloxianos bienvenidos a un vídeo más, por fin después de hace muchos siglos de los siglos, salió un nuevo promocode, hace ratos les comenté que les iba a platicar algo respecto a los promocodes pero se me adelantaron. Si eres nuevo canjeando los promocodes, en este vídeo te explicaré cómo canjearlo. ¿Qué ítem es el del promocode? Vean ustedes mismos es este pequeño zorrito con fuego que está super picardo, yo sé que te ha gustado y ya quieres canjearlo, así que vamos vamos. Abre tu navegador de tu preferencia, ya sea en la computadora o en tu dispositivo móvil, recuerda que deberás iniciar sesión con tu cuenta de roblox, escribimos la dirección que ven ustedes. Cuando escriban la dirección, entraremos a esta página, aquí lo que debemos hacer es escribir el siguiente código en el recuadro. Una vez escrito el código promocional, hacemos clic en el botón canjear, y listo, habremos canjeado este épico promocode del zorrito con fuego. Cerramos esta ventanita, clic en la X y listo, pasaremos a comprobar realmente si lo canjeamos con éxito. Ingresamos a tu editor de avatares, y comprobaremos si el promocode está ahí. Y miren ustedes, ahí está el promocode que acabamos de canjear totalmente gratis para tu avatar de roblox, y bueno amigos robloxianos, eso sería todo por el vídeo de hoy, Si les ha gustado el vídeo no olviden dejar ese poderoso super likeazo, si no están suscritos al canal los invito a suscribirse, nos estamos viendo muy pronto, chau. Gracias por ver el vídeo.